un laboratorio de interacción y mucho de la parte de lo que tiene que ver con creatividad está muy relacionada con creatividad y tecnología, como la creatividad y la tecnología ha estado cerca de nosotros de manera muy cercana y sobre todo el hecho de que estemos aquí sentados yo creo que tiene que ver con el hecho de que nosotros estemos también muy ligados a mucha parte de dispositivos o de computadoras o de más información que a la vez tenemos que depender de ella y que también tenemos que poder de alguna manera aplicarla en nuestra vida diaria. Entonces un poquito por qué, cuál es nuestra pasión y cuál es nuestro sentido de ser y de hacer las cosas tiene que ver con esto y tiene que ver con la creatividad y tecnología y tiene que ver con cómo nos relacionamos con el mundo y hablando un poco sobre cómo nos relacionamos con el mundo de alguna manera, esta relación del mundo tiene que ver con una interacción de los objetos. Normalmente nosotros tenemos mucho que ver con la parte de acercarnos a los objetos de diferentes maneras, no solamente hablando en computadoras, sino hablando de relación de objetos donde nos podemos cada cada vez más comunicar y crear relaciones personales, llámese redes sociales o llámese relaciones entre medios digitales. Y bueno, estos objetos se representan de muchas maneras y tienen como muchas formas de poder ser expresados, no solamente hablando de esta relación de los objetos en términos de aquellos que son hechos de manera física, sino que también encontramos diferentes maneras de poder visualizar el mundo a través del tiempo y cómo podemos nosotros representar esta visualización. Y esta visualización cada vez es como más, mucho más orgánica y mucho más amigable y cada vez la manera en cómo nos representamos y la manera en cómo podemos nosotros estar más ligados a este tipo de objetos es mucho más representativo. Y el hecho de poder contar con este tipo de disciplinas o de poder, por ejemplo, yo tener en mi casa estas plantas que están colgadas del techo, pues tienen que ver con la idea de que yo también tengo que de alguna manera relacionarme con un objeto que en mi caso es la computadora para poder diseñarlo y para poder representarlo de alguna u otra manera. Y bueno, estos objetos conforman parte de nuestra vida diaria y el hecho de que existan y que estén ahí representados de alguna manera como a manera de este como pelador de maíz o a manera de tal vez de una planta que cae del cielo, pues tiene que ver mucho con cómo nosotros creamos herramientas digitales y cómo estas herramientas digitales de alguna manera extienden nuestra creatividad. Y normalmente es como si nuestro cerebro de alguna manera por medio de estas herramientas nos pudiera otorgar la facilidad de poder conceptualizar nuevas formas y nuevas maneras de poder concebir el mundo y cómo poder verlo y visualizarlo. Y no solamente cuando yo me acerco a este tipo de representaciones, se manifiestan de diferentes formas, ya sea física, o de manera visual o de manera sonora. En mi caso, por ejemplo, yo vengo más de una parte visual, pero sin duda en el camino encuentras mucha relación con las personas que experimentan con diferentes maneras de poder acercar las tecnologías. Y sobre todo porque la tecnología cada vez está mucho más representativa de lo que hacemos y cómo nos movemos y cómo cada vez más se encuentra en nuestra vida diaria y de repente no solamente podemos tomar como cualquier objeto, como en este caso un tenis y poder abrirlo, hackearlo y hacer una nueva conceptualización de lo que era un aparato de sonido, que un aparato de sonido para nosotros a lo mejor estaba hecho de metal, pero ahora ya no está hecho de metal, está hecho de un producto que es un tenis. Y a lo mejor ese producto está mucho más relacionado también con lo que tiene que ver con cosas que son mucho más cercanas y mucho más amigables. Entonces, es un hecho que también la creatividad otorga diferentes atributos a los objetos y cómo esta creatividad normalmente se aproxima más en la parte de atribución y cómo esta creatividad cuando nosotros pensamos en un objeto, de repente ya no tiene ese mismo uso que tenía y por esta misma razón de poder hacer la parte de creación y de combinarla con otorgarle otro atributo, es donde se mezcla y existe también una necesidad o una tendencia de poder visualizar estos nuevos mundos y de poder combinarlos también. Les quiero enseñar el trabajo de uno de mis artistas favoritos que lo hace muy bien, él se llama Aaron Bartol, él es un artista alemán y lo que hace él, trabaja mucho con la parte de traer esta parte digital a lo real y este es un ejemplo de Google Maps y cuando tú lo ves es como tan real y tan digital al mismo tiempo, entonces tu percepción cambia y tu percepción de cómo algo tan orgánico como puede ser el papel o el cartón se convierte en una percepción digital que es una representación de lo pasado y esto por ejemplo es otra representación del juego de video de Need for Speed y él lo que hizo fue intervenir las calles con este tipo de imágenes y leds alrededor de la ciudad. Y bueno, creo que un ejemplo mucho más claro de esta intervención y cómo nos empezamos a relacionar con, cómo nosotros empezamos a hacer estas representaciones de lo digital a lo más cercano, a lo más físico, es esta que se llama Random Screen. ¿De qué creen que está hecho esto? ¿Leds? No sé. Lo más interesante es que la percepción que tenemos de este objeto, en general es una percepción que puede ser muy característica de algo digital, de alguna manera, pero cuando te acercas a esa característica y ese objeto, y ahora vamos a ver un poco más a detalle cómo está hecho, la forma en cómo él empezó a representar esta iluminación del objeto está hecho a través de esta serie de velas que giran con el viento, entonces estas velas que giran con el viento, te dan la sensación y la percepción de poder crear nuevas maneras de representar la parte digital también, ¿no? Y sobre todo que este ejemplo tan concreto nos habla mucho, ¿no? De cómo tenemos como una necesidad de traer esta parte de lo digital a lo real y de cómo exportarlo y cómo nos empezamos a relacionar de diferentes maneras, ¿no? Y de alguna manera existe una especie de interrupción de lo digital a lo real, ¿no? Parece ser que este mundo del que nosotros estamos dependiendo cada vez más se está metiendo a nuestro mundo de alguna manera, ¿no? Esta es una imagen de un artista que admiro mucho que se llama Golan Levin y es una imagen de su escritorio y él ponía esta imagen como ejemplo porque si ven es el área del mouse donde él trabaja y si ven la esquina superior es como toda la parte de los menús donde interactúas con el tiempo, entonces hay como toda esta parte donde los menús están ya intervendiendo el escritorio y están dañando la superficie de la madera, ¿no? Entonces esta superficie también de la madera de alguna manera pues está llegando a nuestro mundo, ¿no? Y como les repito, ¿no? Esta necesidad de poder intervenir espacios y de poder traer lo digital a lo real se está manifestando de diferentes maneras o diferentes expresiones artísticas o comerciales también. Esta es una, igual es una de las piezas como muy conocidas que se hizo en París y ellos fueron como los primeros, este colectivo urbano fueron como los primeros que empezaron a hacer intervenciones digitales en los espacios colocando estos Space Invaders alrededor de las plazas. Y bueno, las intervenciones también, la parte de la tecnología en cómo nos está adentrando empieza a combinarse y empieza a fusionarse también. Este es el ejemplo de una paleta de Photoshop sumergiéndose también en nuestro refrigerador ahora, ¿no? Con nuestras fotos y cómo también empezamos a tener esa parte de poder acercar este tipo de objetos o manipular este tipo de herramientas. Y una de las piezas que yo considero, no claves, pero yo creo que es una referencia de las más fuertes que tengo en cuanto a combinar estas dos perspectivas, es el trabajo de este japonés, que igual les recomiendo que lo busquen y que lo escriban, creo que les va a gustar mucho su trabajo. Lo que hace Yoshioka es mezclar estas dos perspectivas de las cuales les estaba hablando de la siguiente manera. Bueno, creo que es muy obvia la parte de interacción y la parte de cómo la utilización de los nuevos medios empiezan a romper fronteras de creatividad y de interacción también al mismo tiempo. Y sobre todo, esta pieza, por ejemplo, de esta artista, Christine Zugre, es muy fuerte porque también empieza sobre este tipo de frase donde dice conforme las tecnologías forman parte de nuestra vida diaria, la línea entre lo virtual comienza a ser más borrosa. Y esta es un poco la propuesta que ella hizo hace como unos cuatro años atrás. Y esta es un poco la propuesta que ella hizo hace como unos cuatro años atrás. Y esta es un poco la propuesta que ella hizo hace como unos cuatro años atrás. Y esta es un poco la propuesta que ella hizo hace como unos cuatro años atrás. Bueno, pues es un poco evidente y esta por ejemplo, esta pieza es como de las primeras ejemplos o interacciones que se hicieron utilizando medios alternativos para su creación y de hecho fue producida en un centro que se llama Hangar del cual les voy a hablar en un momento y por qué no también la tecnología conforme va avanzando y conforme se va expresando de repente de hace un cierto número de años para acá hubo una especie de necesidad de poder llevarla también a la publicidad y de poder ser comercial, de repente los clientes comerciales dijeron bueno pues creemos que de alguna manera no solamente se puede aplicar en el arte sino que también las podemos llevar a la parte de nuestra publicidad y este es un ejemplo de publicidad muy específico que fue hecho por Vodafone que trata sobre estos animalitos, los Angry Beards y este es un ejemplo de entities que divulguen bien studied en el sector de música y este es un ejemplo de этих instrucciones de catar bisa habilitada, y este es una serie de trays en diversión para la parte de estos BOBamos ya los especialmente ¡Gracias! 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 El propósito que yo quería ahí era alejarme más de la ficción y realmente hacer unos entes que pudieran sobrevivir en el entorno urbano, ¿no? Entonces, por eso esta serie de robots como Colgado, como Diablito, que lo que hace es vivir en el cable del tendido eléctrico y cada vez que necesita recargar sus baterías se roba la energía del mismo cable, ¿no? Entonces, me gusta esta cosa que tiene como de... como ilegal, ¿no? Y sin duda también, cada vez más la parte de hacer mucho más cercano y mucho más orgánico a este tipo de representaciones, llámense de manera visual o llámense de manera física o llámense de manera orgánica también. Por ejemplo, esta es una pieza de un artista mexicano que es Rafael Lozano Hemmer, que es esta fábrica decorazonadas y lo que hace es... tú te colocas frente a este sensor y este sensor capta tus pulsaciones y las representa en una bombilla y esta bombilla empieza a moverse a la siguiente y la siguiente persona que llega coloca su pulsación. Entonces, toda la fábrica está llena de pulsaciones de las personas. Entonces, es como toda una representación también del ser humano y del estar, ¿no? y de cómo empezamos a ver una sensibilidad de los medios y una sensibilidad de la hora también, porque es algo que no sucedía antes, sino que estamos viviendo este momento y estamos inmersos de alguna manera en este como boom de todas las tecnologías de alguna manera. Como les decía antes, empieza esta era de sensibilización de los medios y cómo cada vez se empieza a hacer mucho más directa la conexión con, llámense computadora de alguna manera, ¿no? Y esta conexión de alguna manera es mucho más concreta entre programador, programa o entre interfaz, usuario. Y como decía, como vimos en la pieza pasada de Christine, cómo esta barrera se empieza a hacer como mucho más delgada y mucho más borrosa. Y hay momentos donde ya no la empezamos a ver y hay momentos donde nos encontramos en aplicaciones que tienen que ver con realidad aumentada o que tienen que ver con diferentes tipos de percepciones de cómo empezamos a interactuar con el mundo, ¿no? Y me gusta esta frase de este otro artista que se llama Zachary Lieberman, porque es muy curiosa, ¿no? Me gustan los magos porque están constantemente hackeando el mundo, ¿no? Y de alguna manera toda esta parte de hacer instalaciones es también como un hackeo en la parte buena, ¿no? Porque hay como hackeo en la parte mala y es un hackeo también en la parte constructiva, ¿no? Y es muy interesante cómo a través de toda la parte de creación de diferentes tipos de nuevos medios, como, bueno, aquí nombro alguno de ellos, pero hay infinidad de nombres. Open Framework, Cinder, Flash, Quartz Composer, Max, Pure Data, ¿no? Esta parte de nacimiento, de poder acercarte a la computadora y de tener una relación mucho más directa, no la vimos desde hace, yo creo que es muy reciente, ¿no? Y empezó como un boom desde hace unos años, en el 2000 y 2001, y antes solamente hacíamos experimentos en los años 60 y después empezaron la parte de realidad virtual y no sé si se acuerdan de los goggles y de repente se colocaban guantes y de repente empezaron a surgir programas como Director y Flash o como Processing o como Arduino, ¿no? Donde empezaron a crearse interfaces y no solamente físicas sino visuales, ¿no? Y ahora también con la revolución del Kinect que está trayendo diferentes tipos de interacciones a nuestro tiempo, ¿no? Y es algo que no se veía. La parte del Kinect sobre todo es como la webcam de 3D que puede percibir el espacio y la profundidad de un lugar, ¿no? Cosa que antes no se podía ver. Y sobre todo, bueno, la parte de creatividad y tecnología involucra muchas de estas disciplinas, ¿no? Tiene que ver con etnografía, lenguaje, ingeniería, computación científica, sociología, semiótica, ¿no? Y como todas estas, ese tipo de disciplinas se unen para crear algo mucho más fuerte, algo mucho más conciso, ¿no? Y como toda esta parte de experimentación es también igual a creatividad, ¿no? Y la parte de poder seguir experimentando y poder generar nuevos conceptos. Y bueno, ahora les quiero hacer una pregunta, ¿no? Llamo a los nuevos medios y quiero hacer cosas de ellos. No sé cuántos de aquí de ustedes les gusta experimentar con, de alguna manera, con herramientas. Llámense Photoshop, llámense Flash, Illustrator. Y es interesante, ¿no? Porque, y hay gente que realmente dice, bueno, yo no soy tan digital, yo la verdad es que yo no me meto con ese tipo de cosas. Lo cual es extremadamente válido, pero la parte de experimentación es como la parte más viva, la parte más fuerte de poder hacer cosas. Y les quiero pasar un poco sobre lo que hacemos y sobre todo que en la parte de lo que hacemos, les quiero contar de manera como muy personal un poco mi historia. Que me llevó a poder experimentar con ese tipo de medios. Y sobre todo se basa en dos cosas y en dos principios muy fuertes. Y uno es en explorar lo que te interesa de manera como muy concisa y muy práctica y muy fiel también, ¿por qué no? Y bueno, yo empecé de alguna manera explorando lo que me interesaba por medio de esta red. Al llegar a vivir al DF, para mí fue también un shock porque estudiaba en otro lado y después llegar a esta gran ciudad era como muy complicado para mí. Y de hecho no tengo mucho tiempo aquí, tengo alrededor de unos tres años. Pero fue interesante porque si bien no estaba, estaba yo en un lugar en Barcelona donde se hacía mucha experimentación de nuevos medios. Y regreso aquí porque de alguna manera me volvió a traer el destino, la vida, lo que sea. Pero había una relación muy cercana en lo que quería hacer y había una relación muy cercana en cómo yo quería seguir buscando e innovando. Buscando nuevas tecnologías o nuevos tipos de interacciones o experimentaciones. Entonces creé hace unos, no sé si dice por ahí, en 2007 este canal. De hecho lo pueden buscar en internet, se llama Vimeo Motion Graphics y se pueden suscribir. Y es interesante porque ahora tiene, creo que ya vas a llegar a los 5 mil. Y de los 180 mil 763 canales, si ustedes buscan en la red, es de los canales mucho más vistos. Y es interesante porque lo que comenzó como una búsqueda de explorar y como una búsqueda de juntar diferentes tipos de percepciones. Al final se convirtió en una herramienta de poder colaborar con gente y de poder explorar nuevos territorios. Y creo que este es uno de los consejos más grandes que les podía dar. Es cómo explorar te puede traer muchas cosas y te puede traer muchas cosas muy buenas. Y la otra parte de exploración se centra sobre todo constantemente en crear lo que te interesa. Y crear lo que te interesa se basa también en que a veces es muy complicado. Y a veces me dicen, pues es que tengo una rutina de que voy al trabajo, voy a la oficina, regreso. Y a lo mejor soy diseñador pero diseño flyers que no me gustan. O a lo mejor soy arquitecto y trabajo en un despacho o soy consultor. Pero al final siempre debe haber como una parte muy fuerte de explorar lo que te interesa. Y sobre todo porque la educación siempre está al alcance y la educación siempre es como mucho más fuerte. En mi experiencia yo no tengo ninguna formación como diseñador o de interacción o programador. Lo he aprendido en los últimos años y les quiero decir que en los últimos años realmente hace muy poco. Yo estudié comunicación que estaba basado en letras. Y de hecho mis clases en la universidad de computación eran powerpoint y excel. Entonces era curioso porque en ese momento termino la universidad y lo único que pasó por mi cabeza es decir, bueno creo que sé editar un video en premiere y un poco más o menos es lo único que sé hacer. Entonces lo que descubrí, un poco porque también empecé a viajar un poco más, fue que podía yo explorar diferentes tipos de tutoriales o así decirlo de educación o de experimentación a través de internet. Y como toda esta información se concentraba ahí y estaba de alguna manera hecha, entonces me puse en mi habitación a hacer experimentos y explorar cosas y hacer este tipo de mini animaciones cuando realmente de alguna manera me gustaba lo que veía en la calle y siempre quise estudiar diseño, siempre quise estudiar programación también y de alguna manera lo relacionas y lo empiezas a experimentar. Pero pues bueno, esto es como el resultado de diferentes tipos de formas de empezar a crear imágenes y a crear formas y figuras. Bueno, estos son algunos como de mi trabajo un poco más personal de lo que hago, soy como muy apasionado también de la fotografía y de lo visual y de las nuevas tecnologías y de cómo la creatividad puede llegar a innovar y cómo la experimentación puede llegar a traerte diferentes tipos de situaciones. Y sobre todo, en este punto de creatividad llegó un punto donde me gustaba más acercar a la parte de código, porque me encontré con un momento de mi vida donde podía yo saber que podías expresarte de alguna u otra manera como mucho más grande en la parte de creatividad y nuevos medios. Entonces empecé a hacer este tipo de imágenes utilizando 100% programación para poder generarlas y era como muy interesante como la relación entre código era muy directa y era como si, no sé, un pintor tiene un pincel para dibujar una pintura, pero de alguna manera metafóricamente te ensucias en código pintando este tipo de imágenes o este tipo de códigos que representan algo. Y es como algo tan abstracto y tan metafórico que te puede llegar a hacer una concepción de tu realidad diferente. Bueno, dentro de todo este tipo de creación de imágenes y de creación y experimentación en nuevos medios y nuevas tecnologías, sin duda yo creo que una de las partes más importantes en lo que empecé a hacer fue este lugar que se llama Angar. Igual si quieren buscar en internet, es un lugar muy interesante porque en este lugar se basó mucho en esta experimentación, sobre todo en la parte de hardware y cómo podíamos crear nuevos tipos de herramientas que te podían permitir visualizar nuevos tipos de información. Bueno, este fue creo que mi primer proyecto interactivo que hice, utilizando nuevos medios. Se llamaba Pan View y era una especie de recorrido de historias que estaban basadas en esta bicicleta. De hecho, la bicicleta que ven aquí fue como la primera versión y teníamos un microcontrolador en la parte de atrás de la llanta. Teníamos un sensor en la llanta también y teníamos un potenciómetro en el volante, entonces nos permitía hacer algo como esto. Esta era como de las primeras versiones que hicimos y fue un proyecto que hicimos en tres meses y nosotros queríamos también hablar y narrar historias. Entonces lo que hicimos fue colocar estos pequeños caminos que de repente eran iluminados con luces y cuando accionabas estos botones, tenías una pantalla al lado que te narraba en una estética como de videovigilancia, pequeñas historias de personajes. Entonces es como de repente esta narración, cuando nosotros vamos al metro y salimos estas cámaras de vigilancia, lo que hacen con nuestra vida cotidiana es de alguna manera también narrar momentos de nuestra vida y narrar momentos de nuestra historia. Y bueno, esta parte de aquí era la parte de las historias que estaban concebidas y bueno, fue como un proyecto que lo hicimos en tres meses sin que nadie de nosotros supiera programar ni hacer nada de ingeniería o de microcontroladores o de 3D. Entonces fue como todo un reto poder completar proyectos y al final lo más importante es tener siempre objetivos en lo que quieres lograr y cómo lo quieres conseguir y sobre todo hay una parte, bueno, esto es como funcionaba. Tenía un pequeño sensor que era un imán, entonces cuando detectaba la pulsación de ese imán empezaba a avanzar en el tiempo y arriba tenía otro sensor que era un potenciómetro, entonces era lo que le daba el movimiento a la cámara virtual de la bicicleta. Y bueno, en este tipo de trabajos yo creo que fue muy importante porque hablaba mucho de trabajar con más personas y hablaba mucho de colaboración y hablaba mucho de hacerlo ya no de esta manera. Normalmente encontramos este término por todos lados, hazlo por ti mismo y de repente empezamos a encontrarnos hoy en día otro término diferente, hazlo con otros. Entonces no solamente es esa parte de querer lograr objetivos y son buenos de alguna manera los objetivos personales, pero yo creo que los más grandes, los retos más fuertes es cuando empiezas a colaborar con personas. Y aquí eso es un poco cómo llegué a conocerme con esta persona en Barcelona. De hecho, esta es una foto real del momento en que lo conocí hace mucho tiempo. Y bueno, vivía en una casita muy pequeña, la lavadora, bueno, la tele estaba encima de la lavadora, el microondas estaba encima de la tele, vivían como seis personas. Y conocí a Luca Basili, que era un ingeniero italiano. Y me fascinó cómo la manera en que él podía desarmar este tipo de objetos y poder experimentar con ellos. Y de repente hacer como este tipo de hardware multi-touch en una laptop PC. Y de repente abrirlos y combinarlos con diferentes tipos de maneras. Entonces fue muy interesante porque nos juntamos y aparte de la buena amistad que nos formamos, creamos una compañía que se llama ahora Hot Pixel. Y que cuando hicimos esta compañía realmente no teníamos mucha oportunidad. Bueno, sobre todo yo que llegué a México hace unos tres años. Él que es de Italia y sobre todo la parte de poder tener acceso. Y sobre todo cuando buscas oportunidades y cuando buscas momentos y lugares de donde hacerlo, pues también tiene como una parte muy importante de los espacios. Y sobre todo es porque cuando yo llegué a este momento de mi vida, nunca pude encontrar ese lugar para poder experimentar. Incluso fui a varios lugares donde me decían, puedes experimentar aquí, puedes ir allá, puedes tomar cursos aquí. Pero realmente siempre no era como el lugar indicado para poder crearlos o para poder experimentarlos. Entonces partimos como mucho de esto, cuando no tengas acceso a ciertos espacios, debes crearlos. Y es donde nació esta empresa o este nuevo laboratorio de interacción. Y lo empezamos a crear de una manera muy, con unas bases muy fuertes de diseño, tecnología, creatividad, nuevos medios. Y sobre todo siempre estuvo basada en la parte de compartir, no solamente compartir la parte de experiencia, sino compartir en la parte de enseñanza. Empezamos a dar muchos talleres y empezamos a educar de alguna manera este tipo de nuevas tecnologías a mucha gente. Entonces empezamos de repente a viajar por muchas partes para poder enseñar a esta gente. Pero día 10 de la creación, obviamente esto es como muy hermoso y muy bonito. Pero realmente al final lo más rico de todo es ver estos proyectos también de las personas que participaron con nosotros, a las personas que les enseñamos a hacer. Y como este tipo de trabajos, ninguno de ellos tenía una preparación anterior en programación o en diseño o en conceptualización de piezas. Y de repente te entregaban este tipo de trabajos, era como algo muy rico o algo muy requisitador para poder concretar cosas. Y bueno, pues sobre todo porque aquí viene una parte muy importante y otra vez les repito, como la creatividad tiene que ver con la experimentación. Y nosotros creamos esta empresa que estaba basada en estos estatutos como muy sólidos. Pero realmente pues no teníamos clientes, no teníamos mucha dirección que hacer. Y el pedazo que ven aquí de acrílico, con leds y con cables, este es el comienzo de nuestra empresa. Y este es el comienzo de cómo empezamos. Empezamos hace unos años experimentando. Y lo que hicimos fue experimentar con tecnología multi-touch. Porque en ese momento era como el boom de wow, quiero hacer multi-touch. Entonces dijimos, bueno, ya lo hicimos, ya podemos como probar códigos que la gente está haciendo. Hay cosas que nosotros podemos desarrollar. Lo que necesitamos en ese momento es un video que sea como catchy para el cliente, que el cliente pueda verlo y decirle, ah, claro, quiero contratarlos para hacer algo. Entonces era nuestro único producto, nuestra única posición que podíamos hacer. Les voy a poner un poco del video donde nos pusimos a grabar nosotros mismos y hacer como el tonto en frente de la cámara. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, de alguna manera dijimos, bueno, pues debe de haber una parte de clientes, debe de haber una parte de venderlo. Y creo que esto realmente es una aplicación que hicimos que es muy sencilla y lo van a ver en cuestión de interacción. Y lo van a ver en cuestión. Y era como algo donde empezamos a hacer una especie de venta para lugares. Y fue como el boom de repente que algo que teníamos funcionando se convirtió en algo como más comercial también de alguna manera. Y fue como una experiencia bien interesante para nosotros porque nos formó también para una parte de clientes y para una parte de propuestas. Y para una parte de poder crear nuevos tipos de interacciones y nuevos tipos de cosas. Sin embargo, mucha de esta experiencia tuvo que ver con errores. Y quiero citar un buen amigo mío que es un gran animador. Y sobre cómo aprendes de estos errores. Y cómo estos errores te van guiando de alguna manera para poder experimentar y concretar muchas de las cosas. Y nos dimos cuenta en algún momento que estábamos experimentando con esa creatividad. Que pues teníamos como dos cosas muy importantes que queríamos hacer. Una era cómo la creatividad fortalece los nuevos medios y cómo crear vínculos directos de información. Cómo expresarle a una persona un mensaje tan directo y tan específico. Y otra vez vengo a la frase de empezar a colaborar con otros. Empezar a hacerse expandirse y empezar a realizar proyectos. Y es un poco el momento donde conocimos a estas personas que están por aquí. Que es Lalo y Mónica. Y cómo el hecho de poder empezar a interactuar con personas que tienen que ver más con tu manera de pensar. Y con tu manera de desarrollar cosas. Se acercan a instalaciones mucho más específicas. Yo creo que la parte de Multitoach. De alguna manera empezamos diciendo. Ah, pues queremos hacer un laboratorio de Multitoach. Y el camino nos guió por otro. Nos empezó a guiar por diferentes lados. Porque nos dimos cuenta que teníamos la capacidad de poder hacer instalaciones de diferentes tipos. No solamente hablando en cuestión táctil. Y yo creo que esta instalación en específico es la que marcó como el parteaguas de lo que somos ahora. Y lo que éramos en una parte muy comercial. Sobre todo porque esta instalación nos abrió la puerta a la creatividad con los nuevos medios de diferentes maneras. Y les quiero platicar un poco la experiencia sobre esta instalación. Era una exposición sobre objetos de la Nueva España. Y sobre piezas muy específicas de los criollos. Y cómo esos criollos somos nosotros. Cómo la mezcla de los españoles con los indígenas fueron creando lo que es ahora México. Entonces fue muy interesante porque el cliente llegó de manera muy específica. Y nos dio como una libreta de ese tamaño. Y nos dijo, quiero que hagan estos interactivos. Y eran un touch screen con no sé qué. Un touch screen con no sé qué. Otro touch screen con no sé qué. Y faltaba como una semana más o menos para desarrollar el proyecto. Entonces fue muy interesante porque realmente fue el punto donde nos dimos cuenta. Y partimos de ahí de decir, realmente no somos una empresa que hace touch screens y que hace páginas web. Bueno, no es que sea malo hacer páginas web. Pero realmente nos gusta experimentar con cosas. Entonces lo que hicimos es proponerle a la persona. ¿Por qué no? En lugar de nosotros generar el contenido, que el contenido lo genere la gente. Entonces, y sobre todo que el contenido representa una identidad actual del mexicano. Entonces grabamos voces de las personas. Grabamos dibujos. Grabamos fotos. Y al final lo representábamos en un gran mapa que cambiaba con el tiempo de la exhibición. Y que cambiaba conforme pasaban los días en la exposición del museo. Y bueno, las voces que van a escuchar en este video son reales. Son de las personas que grabamos. Juntamos no sé cuántos gigas de información entre fotos, videos que almacenamos. Entonces vamos ya a hacer nuestro primer programa para que ya no nos vayamos a dormir. Ok, vamos a seguir en estas intenciones, en esta presentación, en esta carpeta. Los mexicanos somos gente a todo dar. Nos gusta la fiesta, nos gusta ser amigos, nos gusta ser cuates. En realidad sí creo que es una fiesta. Los colados a la fiesta son los narcos. La droga. Ellos no deberían estar invitados, pero aquí están los pobres evitar. Los mexicanos somos hombres libres. Somos las víctimas de nuestros gobernantes. Mi historia. Mi sangre. Mi familia. Mi familia. Mis tradiciones. El territorio es vasto, rico y bondadoso. Si pudiera comenzar una nueva vida, lo haría sin miedo y con nuevas ilusiones. Y sería nuevamente en México que es bellísimo, con lleno de tradiciones. Sin que nos quitaran los sueños. Los mexicanos somos muy buenos para soñar. Me gusta el Bajío, principalmente donde está Querétaro y me gusta mucho el Camino de la Plata hacia Zacatecas. Considero que es un territorio para inventar y imaginar el mundo. Si pudiera comenzar una vida nueva, lo haría cerca del mar. Solo eso. Me gustaría como crecer en la naturaleza. Solo. Me gusta muchísimo el mar. Me da tranquilidad. Claro que sí, conozco y tolero las diferentes creencias y devociones de las personas, ya que todos vivimos en el mismo país. Y para formar una nación, tenemos que convivir, no importando las diferencias que tengamos entre nuestros miembros de la sociedad. Vivir día a día es disfrutar cada instante con lo que tengas a tu alrededor y contigo en ese día. Y esta era un poco la manera en que nosotros era como representar información de alguna manera y visualizarla también con nuevos medios y con creatividad. Y sobre todo porque también nos dio hecho a poder probar nuevas cosas y probarnos también a nosotros mismos para poder generar diferentes tipos de situaciones o visualizaciones. Y nos encontramos en un punto donde muchos de los lugares donde siempre buscamos cosas, de repente estábamos como posteados en esos lugares. Y de repente este es un blog que a mí me gusta mucho. De repente ves tu pieza en ese blog y dices, wow, qué padre, qué sentimiento tan bueno. Es que algo con lo que empiezas como una búsqueda de repente se convierte en algo como más aterrizado, más real. Y bueno, por último les voy a hablar sobre este proyecto que hicimos en Puebla. Es un proyecto relacionado con el río Atoyac, que es uno de los más contaminados del país. Y bueno, cuando recién nos entregaron como la propuesta de esto, realmente el cliente nunca sabe lo que quiere. Entonces solamente nos dijeron, había como dos cosas muy precisas en este acercamiento del proyecto. Cómo poder, por una parte también con los nuevos medios tenemos una herramienta poderosa de comunicación. Y por otra parte con la creatividad podemos hacer cosas aún más poderosas. Y cómo podemos visualizar todo este tipo de información. Y pues a través de este tipo de conocimiento, lo que hicimos es, por una parte, cómo das a conocer el proyecto. Y trabajamos mucho sobre nuevos tipos de exploración, sobre proyección en texturas. Y sobre todo porque nos encanta la parte de los pixeles. Y nos encanta la parte de trabajar con esta parte que se acerca más a lo cotidiano. Bueno, entonces el primer acercamiento que tuvimos fue crear un mapa que hablara del proyecto. Que era de la limpieza de este río, que era de los más contaminados. Un mapa que hablara sobre cómo se va a hacer toda la reconstrucción. Entonces empezamos a crear este tipo de proyecciones sobre el mapa. Y bueno, al final el mapa en nuestra oficina no cabía acostado porque era una proyección desde arriba. Entonces lo tuvimos que voltear y empezamos a proyectar. Y bueno, la idea era que cuando tú tocabas, cuando tenías un área activa, en este caso esta. Se empezaba a desplegar información sobre lo que tú querías conocer y sobre las nuevas áreas que se iban a explorar. Y por ejemplo, para esta pieza utilizamos mucho lo que fue Kinect. Porque Kinect lo que nos hizo permitir fue tener esta parte más de computer vision que estábamos buscando. Y al final lo que hicimos fue crear esta especie de mapa que tenía textura. Con estas áreas activas donde la gente podía llegar, tocar y poder explorar dónde está visualizada una información. O dónde está visualizada esta otra nueva proyección del proyecto. Y bueno, el otro reto también era cómo convertir el proyecto en un mensaje. Sobre todo porque cuando hablamos de convertir en un mensaje. Y sobre todo cuando hablamos de la recuperación de un río. Bueno, por una parte hablas del proyecto, pero por otra parte necesitas tú expresar directamente ese mensaje. Entonces lo que se nos ocurrió fue, ¿por qué no proyectar directamente sobre una parte del agua del río? Bueno, es imposible proyectar directamente sobre el río porque está contaminado, huele mal, etc. Y sobre todo porque es un proyecto como a largos años de recuperación. Entonces lo que hicimos fue desviar esta agua del río. Y construir estos containers muy grandes donde había unas habitaciones donde se proyectaban diferentes tipos de situaciones. Que ahora les voy a mostrar. Y bueno, se construyeron esta especie de estructuras donde pasaba una parte del agua del río dentro de estos containers. Entonces lo que a nosotros nos ocurrió fue, ¿por qué no utilizar directamente el agua como mensaje? Entonces en un primer momento trabajamos con una productora que hizo la animación. Trabajamos con otra parte que hizo la producción de audio. Entonces lo que se hizo fue, bueno, esto lo hicieron unos amigos. Nosotros hicimos como la parte más interactiva. Y fue interesante como el mensaje era que el río ahora era el que les hablaba directamente. Y de repente el río toma una personalidad y el río empieza como a crear un mensaje por sí mismo. Y para nosotros fue también un reto de hacer la parte interactiva directamente sobre el agua. Cómo poder visualizar este tipo de mensajes sobre los niños, sobre todo. Entonces había una parte bien importante que encontró un amigo que era que un científico japonés hizo unos experimentos sobre el agua. Y mandaba mensajes de odio y de amor a una agua y a otra. Y de repente las analizaba y una estaba como mucho más deteriorada que la otra. Y sucesivamente. Entonces lo que hicimos fue crear una especie de mensajes para el río. Entonces creamos unas estaciones que eran como estos touchscreens. Y bueno, en cada touchscreens tú podías enviar tu mensaje mediante un bote. Les voy a enseñar un poco cómo era la interacción. Entonces vamos a proceder ya a hacer nuestro primer programa. Yo llego a la estación. Me cuenta un poco sobre la historia que hizo este científico sobre el experimento del agua. Sobre los mensajes que mandó. Y yo lo que hago es a continuación mandar mi mensaje al río. Y a continuación lo que hago es zarpar mi bote. Entonces cuando yo hago zarpar mi bote lo que se hace es lanzar una luz de LED. Y crear un pequeño bote que va remando. Y lo que trae atrás este pequeño bote es tu mensaje que escribiste. Y bueno, evidentemente cuando lo más interesante es ver a todos los niños empezando a seguir su bote por todo este gran lago que está por ahí. Construido solamente con proyección y animación y programación y nuevos medios. Y bueno, otro también, bueno este es otro video del río en específico. Y sobre todo porque siempre se dan cuenta es como la busca de tener como esta parte orgánica y mucho más sensible de comunicar un mensaje. Y este mensaje también lo que hicimos fue y como teníamos la experiencia también de colaborar y de que la gente mandara mensajes. Y creo que esta por ejemplo es una pieza antecesora a la que vieron. Se nos ocurrió de alguna manera, por qué no dejarla, no solamente la colaboración de las personas o la aportación en esta habitación. Sino también llevarla a través de internet. Entonces creamos un sistema que lo que hacía era registrar tweets de internet con el hashtag Ruyatoyak. Entonces si ahora ustedes tuitean hashtag Ruyatoyak. Se representa en la instalación como las olas. Entonces estas son las olas de los mensajes que vienen de fuera. Entonces es una conexión que no solamente es del lugar, sino que también viene de fuera. Y es interesante cómo poder lograr esta conexión tan directa con los nuevos medios. Bueno este es un pequeño mini trailer que hicimos. Ahora nos falta como ir a documentar y grabar el proyecto. Y bueno para terminar un poco en la era de los nuevos medios. La tecnología se aprecia, pero la creatividad se aprecia. Entonces muchas gracias y espero que les haya gustado. Igual si tienen preguntas creo que es el momento para hacerlo. Bueno este yo quisiera preguntar de tus desarrollos más complejos con qué lenguajes los has hecho. O apoyándote en qué. Están hechos en Open Frameworks. Por ejemplo la última instalación está hecha en Open Frameworks. Que es un framework de C++. Gracias. Hay una parte visual que también está hecha en Processing. Entonces no esta, pero en general cuando hacemos cosas visuales tienen que ver con esta herramienta que es mucho más sencilla. Todos los proyectos que han hecho son como producto final. Lo entregan y lo dejan funcionando y ya es como que, o se mantienen ahí ustedes con sus máquinas, con todo su hardware. Sería imposible. Es una pregunta de hecho. Y eso es justamente algo de lo que aprendimos en el tiempo. Los programas crashean, cuando estás haciendo un montaje, lo que sea, de repente crashean. Entonces lo que pensamos fue crear un pequeño método para poder revivir esos programas en caso de que alguna vez pasara y no pudiéramos estar ahí. Entonces todo lo que hicimos fue automatizarlos. Entonces si hay algún error, inmediatamente el sistema lo detecta y empieza a volver a revivir. Y tarda dos segundos en volver a jalar la aplicación completa. Y otra cosa, cuando ustedes empezaron, que iban iniciando todo, a la hora del presupuesto, de conseguir dinero, conseguir máquinas, conseguir proyectores, ¿de dónde se agarraron? ¿Cómo lo hicieron? Pues tuvimos mucha suerte porque llegamos a una especie de complejo que se llama Coco Lab. Y Coco Lab viene de compañías en colaboración. Y eran unas personas que llevaban años trabajando con esta parte también de creatividad. Sin embargo, yo creo que al momento de conocernos, ellos tenían más o menos como unos 10 años. Era una empresa de publicidad que al final se convirtió en una empresa de iluminación. Y bueno, esta empresa al final empezamos a mezclarnos entre todos y hacer como una especie de bono para poder apoyar los proyectos de cada uno. Entonces hicimos, no es una cooperativa porque somos compañías, pero bueno, por medio de eso empezamos a sustentar los proyectos. Y bueno, después la parte de los clientes y después la parte de poder crear una estructura. Las pantallas touch screen, ¿en qué las desarrollaron? O sea, ¿cómo hacían los gráficos o la interacción? Pues Photoshop, Illustrator y después los exportábamos a… Hay veces que hacíamos cosas en After Effects para animar. Hay veces que simplemente no necesitabas hacer una animación tan compleja en programación. Cuando era como mucho más sencillo a lo mejor rotar algo en After Effects, ¿no? Al final. Entonces, todo esto lo programamos en Open Frameworks. ¿Y era con sensores? Sí, tenía una webcam que es la que… Bueno, en el caso de las pantallas multi-touch era una webcam. Pero en el caso de estas estaciones eran simplemente touch screen que comprábamos. La otra pregunta, ¿a quién era? ¿Con qué tipo de clientes trabajamos? Pues tenemos como dos vías. Una es una vía comercial y una vía como más cultural también, como más en la parte de museos. Entonces, sin duda, la parte más fuerte, hablando en términos de ingresos, es la parte comercial. Debido a que la parte cultural siempre está como… no hay como mucho presupuesto en este país, lamentablemente. Pero, bueno, mucha de nuestra experiencia de poder hacer este tipo de proyectos para museos, se basa en desarrollos que nosotros hemos hecho previamente en clientes comerciales. Entonces, yo puedo decir, bueno, X cliente, quiero hacerte este desarrollo. Él lo acepta, lo hacemos. De repente tenemos como ya ese conocimiento y ya esa programación que podemos aplicar a proyectos como mucho más ricos como los que ven. ¿No? Gracias. Gracias. Gracias.